Y ahora estamos con Marcelo Bonelli. ¿Cómo te va, Marcelo? Muy bien, Adrián. Bueno, hoy estaba leyendo tu panorama político y vos ahí revelás un dato importantísimo, que Alberto Fernández le va a exigir a Mauricio Macri que tome algunas medidas. En caso de ganar, se está preparando una serie de como de 10 medidas que, digamos, si Alberto gana, ¿no? Considera que el gobierno saliente de Mauricio Macri tendría que aplicar antes para la transición. O sea, son medidas, digamos, que tienen que ver con cuestiones económicas, básicamente. No se sabe el detalle, pero sí que son medidas fuertes. Son medidas que, de alguna manera, Alberto Fernández considera que el diagnóstico... Macri cometió muchas equivocaciones. Antes de irse tiene que tomar medidas correctivas para entregarnos un gobierno mejor. Y básicamente esto se traduce, digamos, por la información que tengo, que son medidas de ajuste y el objetivo es que pague el coste político Macri, ¿no? Si se tiene que tomarla. O sea, que se vaya de la peor manera. Ya que se fue, que se va, que se vaya de la peor manera. Sí, o sea, es pagar el coste político Macri. Esa es una lectura. La otra lectura es que no me dejen una situación totalmente inmanejable y que yo tenga que hacer los correctivos que no hizo Macri, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, claro. Las dos son las dos caras de la moneda y efectivamente esto se está preparando. A ver, acá lo que es cierto, Adrián, que gane Alberto Fernández, que tiene esta idea. O Macri logre ir al balotaje, después se vería, ¿no? En un balotaje quién gana. Lo concreto de la situación que va a heredar el próximo gobierno, ya sea Macri o ya sea Alberto, es muy, muy compleja. Y eso se está evaluando al máximo nivel, tanto de los equipos de Alberto Fernández como algunos sectores del gobierno de Macri. Todo el mundo da, por supuesto, que gana Mac, que gana Alberto, sí. Pero bueno, la situación está muy complicada en el frente externo. ¿Tenés el acuerdo con el fondo caído? Caído completamente. Porque, a ver, dibujen lo que dibujen, está caído. Perdón, y ahora vamos punto por punto, ya que estás con el fondo. ¿Qué va a hacer el fondo? Va a esperar. ¿Esperar? No, yo te diría... ¿Y los 5.400 millones cuando esté Alberto ya? Nosotros anticipamos el viernes pasado, dijimos, la plata no viene hasta después del 27. Y yo te diría que hoy, después de las decisiones que tomó el Banco Central, el acuerdo está caído y después del 27 se van a sentar a negociar con el que gane. Y Estados Unidos también, porque en el fondo Estados Unidos tiene peso. Claro, por eso te decía, con las cosas, está el fondo, está el tema de los bonistas. Está el fondo de la situación, la relación con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Macri tiene buena relación, pero la verdad que en Estados Unidos hay decepción por lo que ha pasado en Argentina. Estados Unidos puso, vía fondo, 57.000 millones de dólares y todo está terminando en una crisis. Entonces, Estados Unidos ha tomado también la actitud, digamos, la misma actitud del fondo, ¿no? O el fondo, la misma actitud de Estados Unidos. Me retiro... Y miro. Cuando miro, cuando gane, el que gane, me siento y va a pedir cosas a Estados Unidos. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué le va a pedir Trump a Alberto Fernández? Mira, yo creo, primero, cuestiones políticas más que económicas. Primero, tema Venezuela, una definición categórica contra la dictadura, no gobierno autoritario. Le va a costar, ¿eh? Le va a costar a Alberto Fernández porque atrás tiene a Cristina Kirchner. Ese es un punto. Que la CIA pueda investigar o... en la triple frontera. Eso es más fácil. Cosa que está ocurriendo ahora. Por eso te iba a decir eso, es más fácil. Está ocurriendo ahora. Y el tema de la DEA. Este es un papel importante en la lucha contra el narcotráfico. Eso es para... y si gana Macri le va a pedir un plan económico porque esto ha fracasado. Hay decepción también con el plan económico de Macri. Sí. O sea, tenemos todo un frente externo muy complejo y tenemos un frente interno recontra. Inflación en alza, caída del salario, aumento de la desocupación ayer, aumento de la pobreza. O sea, la situación que se va a encarar, gane quien gane, está muy muy compleja. Entonces, la gente de Alberto dice, bueno, si ganamos le vamos a pedir a Macri que empiece a tomar en forma inmediata correcciones. Marcelo... Que no van a ser gratas para Macri, ¿no? Vos que sos economista y la inflación está subiendo. Sí. Estoy tentado a preguntarte cómo puede ser Alberto para frenar la inflación, pero no te hago eso porque es imposible saberlo. Ok, eso lo expliquen ellos. Eso lo expliquen ellos. No sos vos el candidato. Pero la pregunta es, ¿estamos acercándonos, no te digo entrando, ¿estamos acercándonos a un riesgo de hiper? Yo te diría que estamos coqueteando con esa idea. Yo creo que sí. O sea, deseamos que no. Que no, obviamente. Porque eso es una... Ya tenemos problemas, eso es multiplicar los problemas. Pero, a ver, hay situaciones que vos ves, o sea, la inflación de cuatro, este mes seis, ahora aumentó los combustibles, liberaron el tema monetario. Se espiraliza. Exactamente, ¿no? Mala situación política, este... Y el dólar, bueno, se está manteniendo ahí en 59 el controlado, pero el otro está arriba. Viste cuando coqueteás con algo que deseamos que no ocurra, pero cuando estás cerca, te acercás demasiado para coquetear, podés traspasar la raya o no. Y yo creo que estamos en una situación así. Hay que ser cautos y esperemos que se tomen las medidas adecuadas para no llegar a eso. Porque eso, una vez que ocurre, viste, no es que la pobreza va a estar en 34, pasa a 50, de un día para otro. Bueno, acordate cuando volvió, cuando asume Néstor Kirchner todavía dos años después, por efecto del 2001, la pobreza había llegado al 57%. Claro, y ahí no tuvimos hiperinflación, ¿eh? No, 50 y... Tuvimos una escalada inflacionaria. Cuarta. Hiperinflación estuvimos, digamos, fin del gobierno de Alfonsín y comienzo el gobierno de Menem, ¿no? Porque Menem logró estabilizar un poco las cosas, pero bueno, después hubo otra, como un rebote de la hiper que terminó en el plan Boni y que terminó en Cavallo. Y Menem, un año y medio para estabilizar también. Exactamente, sí. Así que bueno. Es una situación compleja. Compleja. Compleja.